Muy buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros acá. Para nosotros, la familia Benelli, es una noche, un día muy especial porque acabamos de cumplir un sueño acariciado del primer momento en que la marca pisó Paraguay, que es la creación del Benelli MG Paraguay. ¿Qué es el Benelli MG Paraguay? Bueno, la sigla MG significa Motogrupo Benelli, entonces muy contento, es un plus que queremos ofrecer a cada uno de los compradores, a todos los clientes que confían en una Benelli. Se compren la moto y automáticamente pasan a ser parte del MG Paraguay. Entonces, muy contento porque aparte de darle la experiencia al cliente de viajar, de pasear, de hacer tour interno, turismo interno en Paraguay, también vamos a tener la posibilidad de viajar a otros países porque teniendo en cuenta que en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, Benelli está muy, muy fuerte y estamos en contacto con cada uno de los motogrupos de Benelli y de cada uno de esos países. Entonces, también vamos a tener la posibilidad de viajar a Argentina, de viajar a Bolivia, de viajar a Uruguay, de viajar a Chile. Estamos muy contentos realmente, es algo único, se hizo la firma del acta fundacional con todos, con un gran grupo de usuarios de Benelli que vinieron acá y bueno, la aceptación fue bastante. Y bueno, uno estará pensando, bueno, pero a la pucha, yo tengo una moto pequeña, o sea, no hay problema. Nosotros tenemos actividades para la 135, tenemos actividades para la 150, vamos a tener actividades para la 302, vamos a tener actividades para la moto más grande que es la 502X, o sea, no hay drama. Todos los que tengan moto Benelli, cilindrada que sea, va a tener una actividad sin ningún inconveniente y tiene diversión asegurada. Vamos a estar contando con desafíos, ¿qué son los desafíos? Por ejemplo, desafío 01, que sería el desafío Ruta 1, que ahora se llama Ruta 01 Paraguay, o sea, Ruta 01 PI. Entonces, en cada desafío nosotros vamos a tener una remera oficial del desafío en donde los usuarios de Benelli van a cumplir con ciertas cosas y van a poder venir a la sucursal acá de Benelli Aviadores y retirar su parche, el cual van a poner en el chaleco exclusivo del grupo como para que pueda ir coleccionando y cada desafío un parche, una remera. Entonces, van a ser coleccionables y van a ir, cada vez que miren esa remera, ese parche, van a decir, yo hice esto, hice mil kilómetros, vamos a tener desafíos de mil K, de dos K, o sea, vamos a tener de todo tipo de desafíos, desafío en tierra, desafío en piedra, desafío en asfalto, o sea, la diversión asegurada, una vez más lo repito, tenemos muchísimas cosas muy importantes y muy interesantes que ofrecer a nuestros clientes. Entonces, yo les quiero invitar a cada una de las personas que no tiene moto hoy y que quiere tener una primera experiencia con la moto, que pruebe Benelli, que venga y pruebe Benelli, que le vamos a estar dando a través del motogrupo capacitaciones en cuanto a manejo, técnicas de primeros auxilios, o sea, no solamente esto es diversión, también un poquitito vamos a estar trabajando en todo lo que es conducir con seguridad en las rutas, conducir con seguridad en la ciudad, andar con precaución, o sea, vamos a abarcar todo lo que es el mundo del motociclismo para cada cliente que venga a Benelli. Y los que están con otras marcas y dicen, bueno, de repente quiero probar la Benelli, estoy ansioso, bueno, bienvenidos van a ser, los esperamos, y por lo menos para que prueben lo que es una Benelli, para que prueben lo que es lo que dice nuestro blog, pura pasión desde 1911, porque es una marca fundada en 1911 y estamos muy contentos, sinceramente, y yo les agradezco a Rueda con Estilo, que siempre nos está dando una mano espectacular, gracias por la cobertura y les esperamos por Benelli Aviadores del Chaco 3077. ¡Gracias por ver el video!